chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo dieron en el título del día de hoy venimos con un vídeo bastante bueno y lleno de mucha información actualmente vamos a estar hablando de la llegada de un bonus de diamante para nuestro servidor que obviamente va a estar disponible para el día de mañana junto con esto vamos a estar hablando un poquito de referente sobre la posible llegada de dos tiendas misteriosas así es como lo están escuchando dentro de los archivos del juego posiblemente tengamos disponibles dos tiendas misteriosas y una de estas va a estar llegando para el día de mañana y vamos a estar hablando para cuando sería la fecha de la próxima tienda misteriosa primero que todo antes de empezar con lo que sería este vídeo ya saben nuevamente chicos apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se esperan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire ahora chicos hablando con lo que sería la información como primera novedad de pronto para las personas que no sepan según en el calendario de eventos que ustedes por ahí lo van a estar viendo no se especifican que para el día de mañana vamos a tener disponible tanto lo que sería la tienda misteriosa obviamente que es como con dos skins bastantes buenas y al igual de eso nos especifican también lo que sería la llegada de un evento de recarga primero que todo vamos a estar hablando un poquito referente sobre la tienda misteriosa actualmente para las personas que no sepan en diferentes vídeos les he notificado de que vamos a tener disponible una tienda misteriosa que he hecho por acá les voy a estar pasando a especificar lo que sería el banner oficial se suponía que este iba a ser la tienda misteriosa y va a estar llegando para el día de mañana porque en los archivos del juego la fecha para esta tienda misteriosa es para el día de mañana pero no sabemos obviamente si vaya a estar llegando no vaya a estar llegando porque actualmente como lo vimos obviamente lo que sería el calendario de eventos la que está confirmada sería esta de por acá donde nos especifican tienda misteriosa sólo por hoy o sea que sólo va a estar disponible por un día compra ya y nos muestran lo que serían las dos skins que vimos en el calendario de eventos y tenemos otras dos skins por acá y algunas cajitas de arma yo he entrado dentro de los archivos del juego y he encontrado lo que sería esta tienda misteriosa que de hecho por acá la podemos estar viendo y obviamente voy a retroceder el vídeo por acá para que ustedes tomen en cuenta cuando yo estaba grabando esto faltaban 14 horas para estar finalizando así que esta tienda misteriosa si va a estar disponible sólo por un día para que más o menos ustedes lo vean por ahí a la hora de estar entrando nos especificaban las dos skins que teníamos obviamente en el calendario de eventos y la por ahí la pueden estar viendo si yo le daba obviamente lo que sería aprobar nuestra suerte para estar obteniendo el descuento obviamente no se encontraba disponible porque actualmente pues esta va a estar abriendo hasta por la noche pero ya tenemos obviamente lo que sería la teoría está 100% confirmada que la tienda misteriosa que vamos a tener disponible para el día de mañana sería este y sólo va a estar disponible por un solo día recuerdan la incógnita chicos que estará pasando con esta segunda tienda misteriosa sé que muchos de ustedes se deben de estar preguntando será que va a estar llegando para el día de mañana o será que la vamos a tener disponible para más después actualmente tenemos dos hipótesis o tengo dos banners diferente obviamente ustedes ya saben que el primero es este que les especifique por acá en la tienda misteriosa de hecho a la hora de nosotros estar entrando nos sale este de por acá actualmente chicos pues dentro de los archivos del juego encontrado este otro banner que ya nos hacen referencia a la segunda tienda misteriosa y este se tiene programado más o menos para el 30 o al 31 de diciembre que pueda estar llegando así que posiblemente chicos este banner de la tienda misteriosa esté llegando para el 31 de diciembre igualmente les paso a especificar lo que sería esta información de hecho chicos también voy a pasarles a especificar lo que serían las recompensas de estas dos tiendas misteriosas primero que todo vamos a estar empezando obviamente con lo que sería la tienda misteriosa que vamos a tener disponible para el día de mañana obviamente pues por acá les voy a estar pasando a mostrar lo que serían estas recompensas primero que todo tenemos el paquete generación alfa un aspecto que a mí en lo personal me gusta un poquito lo que sería la temática si me llega a salir un buen descuento lo voy a estar obteniendo obviamente por lo que sería esta gorrita y si está bastante buena y puede que nos sirva para algunas combinaciones al igual de esto tenemos disponible lo que sería el paquete generación z que este aspecto si está bastante bueno y espero correr con suerte de conseguirlo a pesar de que no utilizo personaje femenino pero me gusta mucho lo que sería la temática de este aspecto junto con esto tenemos el paquete contraste urbano por acá podemos estar viendo sus diferentes partes este aspecto creo que anteriormente ya había salido en un evento llamado tiendas de nivel si no me estoy equivocando para nuestro servidor y tenemos la contraparte oposición urbana que por acá también pueden estar viendo ustedes sus diferentes partes a la que más o menos ustedes lo vean por ahí aparte de esto también nos especifican algunas cajitas de tokens de arma evolutiva como lo sería el de la grosa obviamente donde nos da la posibilidad de estar obteniendo desde tres tokens chicos hasta lo que serían diez tokens para que más o menos ustedes lo vean por ahí obviamente los tokens son completamente al azar y no sabemos cuántas cajitas nos van a estar dando junto con esto también nos especifican de estas cajitas de tokens obviamente de la mp40 cromática actualmente nos da la posibilidad de estar obteniendo desde tres tokens hasta lo que serían diez tokens también y recuerden que son completamente al azar esperemos si nos den buenas cajitas de estos para las personas que quieran evolucionar estas armas pues tengan la posibilidad de estar ajustando algunos tokens al igual de esto chicos también vamos a estar hablando de la segunda tienda misteriosa que de hecho por ahí también les paso especificar lo que sería el banner oficial este banner obviamente no se especifican algunas de las recompensas como se los digo chicos no sabemos la fecha exacta de esta pero más o menos esta tienda misteriosa chicos va a estar llegando del 30 al 31 es la más aproximada que tenemos dentro de los archivos del juego o puede que esté llegando también para el día de mañana nosotros no sabemos obviamente nada también vamos a estar viendo lo que serían estas recompensas de esa tienda misteriosa de hecho por acá tenemos disponible lo que sería el paquete fragmentos de hielo está bastante bueno lo que sería este aspecto obviamente este aspecto es nuevo de navidad de esta actualización que tenemos actualmente ya se los especificado varias veces pero nuevamente se los paso a mostrar por ahí junto con esto tenemos el paquete conjunto copo de nieve que también está bastante bueno estas versiones femeninas últimamente están saliendo como más facheritas que las masculinas pero bueno por acá se las paso a especificar me gusta lo que sería la temática al igual de eso nos especifican el invierno sangriento ojito con este aspecto ya también había salido anteriormente en lo que sería tiendas misteriosas por acá también tenemos disponible la contraparte nevada infernal un aspecto también bastante bueno al igual de eso nos especifican por acá lo que sería el polar que ya se los había mostrado en varios vídeos pero nuevamente se los paso a especificar por ahí recuerden obviamente que lo podemos estar equipando en ambos géneros al igual de lo que sería el fantioso que también lo podemos estar equipando en ambos géneros como ustedes lo pueden ver por ahí obviamente serían algunas de las recompensas que no se especifican para estas dos tiendas misteriosas junto con estos chicos también según en el calendario de eventos vamos a tener disponible lo que sería un evento de recarga para mañana que de hecho por ahí les paso a especificar lo que sería el banner oficial nos dicen recarga fuego glacial nos dan la posibilidad de estar obteniendo todas las recompensas por 500 diamantes el evento de recarga va a estar disponible del 23 al 29 de diciembre actualmente como se lo pueden ver por ahí nos dicen un ticket por lo que sería un diamantico tenemos una cajita por 300 diamantes el igual de estos 500 diamanticos por lo que sería en la mochila actualmente también me encargado de conseguirles estas recompensas directamente desde el juego y por acá tenemos disponible lo que sería la cajita que sería la caja mercado actualmente por acá la podemos comprar por 40 diamantes pero por acá en lo que sería el evento de recarga posiblemente nos estén dando unas dos o tres por 300 diamanticos el igual de eso tenemos disponible por acá lo que sería el ticket de la look royal y también nos especifican por acá lo que sería la mochila tierna fuego glacial que a mí en lo personal me gusta lo que sería el diseño ustedes más o menos por ahí la pueden estar viendo creo que está bastante facerita porque no me gusta lo que sería la temática pero aparte de esto chicos obviamente no nos especificaron este evento que les voy a estar diciendo en lo que sería el calendario de eventos y es que para el día de mañana de pronto para las personas que no han visto anteriores vídeos vamos a tener disponible un bonus de diamantes que de hecho voy a pasarles a especificar lo que sería el banner oficial y más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo donde nos especifican solo por hoy vamos a tener un bonus obviamente de diamante por estar recargando diferentes diamantes nos van a estar dando un poquito más de bonus en total el bonus sería 300 diamantes actualmente no se especifican que por 100 diamantes que recarguemos nos van a estar dando 100 diamantes más si recargamos 300 diamantes nos van a estar dando 300 diamantes más y al igual de eso si recargamos 500 diamantes nos van a estar dando 100 diamantes más como se los digo son 300 diamantes en total este evento de recarga o este bonus de recarga que ustedes van a estar viendo por ahí solo va a estar disponible un solo día y este banner es el banner obviamente para el servidor de sudamérica y eeuu porque les digo esto porque actualmente dentro de los archivos del juego tenemos lo que sería un segundo banner que por acá se los paso a especificar chicos este segundo banner es para el servidor de norteamérica donde nos especifican lo mismo solo hoy vamos a tener obviamente lo que sería el bonus de diamante con un solo cambio chicos que nos dicen que por 100 diamantes nos van a estar dando solo 50 diamantes por 500 diamantes nos van a estar dando solo 100 diamantes y por 1000 diamantes nos van a estar dando 100 diamantes más el total del bonus serían 250 diamantes y creo que para el servidor de obviamente norteamérica va a estar un poquito más complicado lo que sería este bonus de diamante al menos para el servidor de latam pues nos van a estar dando 300 diamanticos como ustedes lo pueden ver por ahí y sólo tenemos que estar recargando 500 diamantes cambio para este otro servidor con nosotros está recargando 1000 diamantes nos van a estar dando 250 o sea que le bajaron 50 y le aumentaron mucho más a lo que sería el precio del evento de recarga igualmente chicos pasarles a notificar lo que sería esa información todos estos eventos van a estar llegando para el día de mañana espero obviamente aprovechen lo que sería esto porque pues es por tiempo limitado y puede que le sirvan para que consigan algunas de las cositas que tenemos disponible dentro del juego de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del vídeo ya está nuevamente chicos si el vídeo se les gustó apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire ayer